¡Oh, Dios! ¡Gracias y a Dios! Liturgia de las Horas Vísperas Fiesta de la Natividad de la Virgen María Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya Higno Vino a la vida para que la muerte dejara de vivir en nuestra vida Y para que lo que antes era vida Fuera más muerte que la misma muerte Vino a la vida para que la vida Pudiera darnos vida con su muerte Y para que lo que antes era muerte Fuera más vida que la misma vida Desde entonces la vida es tanta vida Y la muerte de ayer tan poca muerte Que si a la vida le faltara vida Y a nuestra muerte le sobrara muerte Con esta vida nos daría tal vida Para dar muerte al resto de la muerte Amén Salmo 121 Antífona De la estirpe de Jesús Nació la Virgen María En cuyo tálamo tuvo morada el Espíritu del Dios Altísimo Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta Allá suben las tribus Las tribus del Señor Según la costumbre de Israel A celebrar el nombre del Señor En ella están los tribunales de justicia En el palacio de David Desead la paz a Jerusalén Vivan seguros los que te aman Haya paz dentro de tus muros Seguridad en tus palacios Por mis hermanos y compañeros Voy a decir La paz contigo Por la casa del Señor nuestro Dios Te deseo todo bien Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén De la estirpe de Jesús Nació la Virgen María En cuyo tálamo Tuvo morada el Espíritu del Dios Altísimo Salmo 126 Antífona Hoy es el nacimiento de Santa María Virgen Cuya hermosura y humildad Miró Dios complacido Si el Señor no construye la casa En vano se cansan los albañiles Si el Señor no guarda la ciudad En vano vigilan los sentinelas Es inútil que madruguéis Que veléis hasta muy tarde Los que coméis el pan de vuestros sudores Dios lo da a sus amigos mientras duermen La herencia que da el Señor Son los hijos Una recompensa Es el fruto de las entrañas Son saetas En mano de un guerrero Los hijos de la juventud Dichoso el hombre Que llena con ellas Su aljaba No quedará derrotado Cuando litigue Con su adversario En la plaza Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Hoy es el nacimiento De Santa María Virgen Cuya hermosura y humildad Miró Dios complacido Cántico de Efesios Antífona Bendita y venerable eres Santa María Virgen y Madre de Dios Al celebrar tu nacimiento Te pedimos que intercedas por nosotros Al Señor nuestro Dios Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en la persona de Cristo Con toda clase de bienes espirituales y celestiales Él nos eligió en la persona de Cristo Antes de crear el mundo Para que fuésemos consagrados E irreprochables ante Él por el amor Él nos ha destinado en la persona de Cristo Por pura iniciativa suya A ser sus hijos Para que la gloria de su gracia Que tan generosamente nos ha concedido En su querido Hijo Redunde en alabanza suya Por este Hijo Por su sangre Hemos recibido la redención El perdón de los pecados El tesoro de su gracia Sabiduría y prudencia Ha sido un derroche para con nosotros Dándonos a conocer El misterio de su voluntad Este es el plan Que había proyectado realizar por Cristo Cuando llegase el momento culminante Hacer que todas las cosas Tuviesen a Cristo por cabeza Las del cielo Y las de la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Bendita y venerable eres Santa María Virgen y Madre de Dios Al celebrar tu nacimiento Te pedimos que intercedas por nosotros Al Señor Nuestro Dios Lectura breve Romanos capítulo 9 Son ellos israelitas De quienes es la adopción divina La manifestación sensible De la presencia de Dios Las alianzas con Él La legislación de Moisés El culto del templo Y las promesas de Dios De ellos son los patriarcas Y de ellos procede también Cristo según la carne El cual está por encima De todas las cosas Dios bendito por los siglos Amén Responsorio breve Alégrate María Llena de gracia El Señor está contigo Alégrate María Llena de gracia El Señor está contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre El Señor está contigo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Alégrate María Llena de gracia El Señor está contigo Cántico evangélico Antífono Celebremos el nacimiento glorioso De la Virgen María Quien ante el anuncio del ángel Concibió al Redentor del mundo Porque Dios había mirado su humillación Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios Mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa A los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Celebremos el nacimiento glorioso De la Virgen María Quien ante el anuncio Del ángel Concibió al Redentor Del mundo Porque Dios Había mirado Su humillación Preces Proclamemos Las grandezas De Dios Padre Todopoderoso Que quiso Que todas las generaciones Felicitaran a María La madre De su hijo Y supliquemosle Diciendo Mira A la llena De gracia Y escúchanos Tú que nos diste a María Por madre Por madre Concede por su mediación Salud A los enfermos Consuelo A los tristes Perdón A los pecadores Y a todos Abundancia De salud Y de paz Mira a la llena De gracia Y escúchanos Tú que hiciste de María La llena de gracia Concede la abundancia De tu gracia A todos los hombres Mira a la llena de gracia Y escúchanos Haz Señor Que tu iglesia Tenga un solo corazón Y una sola alma Por el amor Y que todos los fieles Perseveren unánimes En la oración Con María La madre de Jesús Mira a la llena De gracia Y escúchanos Tú que coronaste a María Como reina del cielo Haz que los difuntos Puedan alcanzar Con todos los santos La felicidad De tu reino Mira a la llena De gracia Y escúchanos Confiando en el Señor Que hizo obras grandes En María Pidamos al Padre Que colme también De bienes Al mundo hambriento Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Oremos Concede a tus siervos Señor El don De tu gracia Para que A quienes recibimos Las primicias De la salvación Por la maternidad De la Virgen María La fiesta anual De su nacimiento Nos traiga Aumento de paz Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén El Señor El Señor nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Amén Amén